Buenas noches, el Ceuta y el Badajoz se van a encontrar este domingo, más de 10 años después de su último enfrentamiento. Hay que remontarse a la temporada 11-12 para hallar el último precedente entre caballas y pacenses. Una temporada de infausto recuerdo para el fútbol ceuti ya que terminó con la desaparición de la Asociación Deportiva Ceuta y el Badajoz fue, curiosamente, su último rival en segunda B. El Club Deportivo Badajoz y la Agrupación Deportiva Ceuta van a revivir este domingo a las 12 en el Nuevo Vivero, un duelo que hace nada menos que 10 años que no se disputa. Fue el 12 de mayo de 2012 cuando la entonces denominada Asociación Deportiva Ceuta se enfrentó al conjunto pacense en la última jornada del grupo cuarto de segunda división B de una temporada 11-12 de infausto recuerdo para el fútbol caballa, ya que culminó con la desaparición del club por impago a sus jugadores y técnicos. El Ceuta, dirigido por Sergio Lovera, había logrado la permanencia deportiva a pesar de todos los problemas que arrastró a lo largo del campeonato el equipo, cuyos integrantes vivían y se ejercitaban en Sevilla y solo venían a la ciudad autónoma a jugar sus partidos. El Badajoz también se había salvado en una campaña muy gris, en la que incluso acabó por detrás de los caballas. Pero en aquel último partido, con todo ya dicho, el Ceuta bajó los brazos y terminó superado por 1-5 por el equipo extremeño. Dani López, Nacho del Moral, Diego Torres y Villuela, este por dos veces, marcaron en el Murube para los blanquinegros, en cuyas filas militaba el jugador ceutí Jesús Villatoro. Fernando anotó el solitario tanto caballa. En ese Ceuta residente en Sevilla había jugadores como Pereira, Julio de Dios, Aitor Martínez, Diego Segura y el pacense Guzmán Casaseca. Pero si aquella temporada terminó con el descenso administrativo y posterior extinción del Ceuta, tras 14 temporadas consecutivas en segunda B, disputando cinco fases de ascenso, al no abonar una deuda de casi 375.000 euros en la Afe, al menos queda el buen recuerdo de la visita de los blancos al nuevo vivero, donde en la primera vuelta, en el choque celebrado, el 7 de enero de 2012, ganaron por 3-4. Andrés Sánchez, Guzmán, Fernando y Diego Segura marcaron los goles de los ceutíes y José Gaspar, Fali y Villatoro, los del Badajoz. Y el Badajoz ya tiene nuevo entrenador. El club pacense ha comunicado este miércoles la incorporación de José María Salmerón como nuevo entrenador del primer equipo en sustitución del destituido Isaab Jové. Con amplia experiencia en el fútbol español, dirigiendo a equipos como Almería, Poliejido, Deportivo Alavés, Recreativo de Huelva o Real Murcia, el técnico almeriense debutará ya en el partido de este domingo ante la agrupación deportiva Ceuta. Un Ceuta que no estará solo en ese regreso al nuevo vivero de Badajoz. Los aficionados del equipo blanco, Larbi y Berna han organizado una excursión para ir a animar al equipo blanco al partido del próximo domingo, correspondiente a la séptima jornada de liga en el grupo primero de Primera Federación. Viajarán de madrugada y el precio es de 75 euros, incluyendo trayecto de ida y vuelta en barco y autobús y la entrada para ver el partido. Y si el Ceuta prepara ya su partido del domingo en Badajoz, su filial hace lo propio de cara a su encuentro del sábado ante el Conil a la una de la tarde en el José Martínez Pirri. Miguel Ángel Berlanga ha decidido que los suyos cambiaran hoy el verde del Pirri por las pistas de pádel de la Marina, donde los integrantes del plantel caballo han practicado esta modalidad deportiva. El técnico algecireño busca que los suyos olviden las dos últimas derrotas y piensen en positivo de cara a su nuevo compromiso liguero. La Liga Nacional de Fútbol Sala ha informado de que ya ha hecho efectivo entre sus clubes asociados el primer pago derivado del contrato por la explotación de derechos audiovisuales correspondientes a la temporada 22-23. La explotación y comercialización de los derechos audiovisuales, gracias al contrato firmado con la Liga Sport TV, permite a la Liga Nacional de Fútbol Sala repartir 1.377.000 euros entre sus clubes de cara a la presente campaña. Este primer pago de los tres que corresponden a la presente temporada será de 65.000 euros para cada club de primera división, mientras que los de segunda, entre ellos la Unión África-Ceuti, percibirán 23.000 euros por club, tras lo acordado en la pasada asamblea que la Liga celebró el pasado mes de julio. Los clubes recibirán un total de 105.000 euros en primera y 37.000 en segunda. El entrenador del club deportivo Camoens, Rachid Amet, tras el salto de calidad del equipo, afirma que aspiran a cotas más altas esta temporada. Después de muchas incorporaciones, Rachid considera que alcanzarán una mejor versión una vez se acoplen sus jugadoras. El club deportivo Camoens de la Segunda División Nacional Femenino de Fútbol Sala ha reforzado notablemente la plantilla esta temporada con la intención de ocupar posiciones de privilegio. El objetivo es estar entre los cuatro primeros. Yo no puedo decir que voy a luchar por un título si todavía no hay ni en mantener la plaza. ¿Qué equipos tiene? Equipos tenemos de sobra para estar en donde queramos estar, sinceramente. Yo estoy muy contento con la plantilla y sé que una vez que empiecen ya a acoplarse entre ellas y entenderse, el equipo tendrá que pegar un subidón rápido y estar arriba del todo. También se han reforzado bien los equipos de arriba. Con un plantel tan renovado, Rachid considera fundamental la compenetración de sus jugadoras. Tú vienes con un entrenador, la otra viene de otro entrenador y la otra viene de otro entrenador. Entonces cada uno tiene su forma de pensar. Todos los entrenadores, seguramente si yo no estoy, viene otro y yo otra forma de pensar. Es eso nada más, que el acople entre ellas, que se entienda los sistemas que estoy empleando yo, porque se adapten un poco al sistema para que vayamos todos al mismo sitio. La mayor parte de los refuerzos del Camões esta temporada son extranjeros, principalmente jugadoras brasileñas. Aún queda por llegar otra incorporación carioca. Son casi todas extranjeras y eso, quiera o no, se nota mucho. Y gracias a lo que tenemos un clima y una ciudad que ha acogido ahora para ellos, que se sienten a gusto rápido, que es muy importante, que no es un clima de lluvia ni un clima de viento. Todo eso en una plantilla influye y luego ya el acople entre ellas. El Camões medirá fuerzas en liga esta jornada en casa contra Saló Calicante, el domingo a las 12.30 horas en el pabellón Guillermo Molina. El Club Natación Caballa ya se entrena en la piscina del nuevo complejo deportivo Día Flor. Aunque la instalación aún no está abierta al público, el equipo Ceutí prepara ya en lo que va a ser su nueva casa el estreno en la división de honor de Waterpolo. Los de Peter Cubisco se clasificaron el pasado fin de semana para la fase final de la Copa de Andalucía. El primer equipo del Club Natación Caballa ha empezado a entrenarse en la piscina del nuevo complejo deportivo José Ramón López Día Flor, a pesar de que dichas instalaciones aún no han sido oficialmente inauguradas. Allí jugarán los Ceutíes esta temporada la de su estreno en la división de honor masculina de Waterpolo. El caballa debutará en la máxima categoría como local, el 15 de octubre, ante el Cuadis Club Natación Mataró y ha empezado a aclimatarse ya la que será su casa esta temporada. Antes, los ahora dirigidos por Peter Cubisco están participando en la Copa de Andalucía de Waterpolo, donde este pasado fin de semana ganaron sus dos partidos de la fase de grupos en el centro Inacua de Málaga y se han clasificado para las semifinales. Los Ceutíes se impusieron en el primero de sus partidos al Club Waterpolo Chiclana de segunda nacional por un rotundo 20 a 4 y en el segundo vencieron al Club Waterpolo Málaga, también de segunda, por un ajustado 6 a 7. En su semifinal se verán las caras con el Club Waterpolo Dos Hermanas, de segunda división igualmente, el sábado 8 de octubre a las 13.50 en las instalaciones de Itasa en Sevilla. En la otra semifinal se enfrentarán el Waterpolo Sevilla, que milita en primera división, y el Waterpolo Málaga. La final entre los ganadores de las semifinales será el mismo día en el mismo escenario a las 20.05. Los perdedores disputarán antes el partido por el tercer y cuarto puesto. La Consejería de Juventud y Deporte, a través del Instituto Ceutí de Deportes, ha celebrado este miércoles una reunión para coordinar el dispositivo especial con motivo de la celebración de la Copa de Europa de Triatlón, que se va a celebrar este domingo en Ceuta. La gerente del ICD, Araceli García, ha conducido este encuentro junto al director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García. También han participado representantes de Protección Civil, Cuerpos de Seguridad, Área de Fomento de la Delegación del Gobierno y la empresa Mis Tiempos con CHIP. La reunión ha servido para tratar aspectos como el recorrido, los tiempos aproximados de cada prueba, la preparación de la zona de salida, el habituallamiento o la logística. El viernes 7 de octubre finaliza el plazo de inscripción para participar en la séptima edición del Ascenso a Nado al Foso a Contracorriente, prueba que se celebrará el sábado 8, con salida a las 13.30 horas desde Fuente Caballos y llegada al Club Náutico Cás, tras atravesar las corrientes del Foso de San Felipe, el único foso navegable de Europa, sobre una distancia aproximada de 1.000 metros. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web mistiemposconchip.com. El precio único de la inscripción es de 15 euros. La organización ha establecido una participación máxima de 300 nadadores. Uno de los habituales ganadores del Ascenso a Nado al Foso a Contracorriente es Ignacio Gaitán, quien no podrá participar en la prueba al encontrarse en la península realizando un curso de entrenador de natación. Esta prueba yo creo que es de las más divertidas que tenemos en Ceuta, porque además es una distancia asequible para cualquier nadador medio y se disfruta mucho nadar por el foso. Tras el éxito de la primera edición Bedon Ceuta, asociación que engloba a los operadores del juego online radicados en Ceuta e integrada en la Confederación de Empresarios de Ceuta, celebra este fin de semana en las pistas del Club Loma Margarita el segundo torneo de pádel entre empresas del sector. Se jugarán dos torneos paralelos en función del nivel de los participantes y la entrega de premios se celebrará el domingo 9 de octubre. Pues hasta aquí la información deportiva. Les esperamos mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.